La Comunidad de la Comunidad ¿Hace cuánto tiempo trae a Fer aquí a la equinoterapia? ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Más o menos. Como tres meses aproximadamente. ¿Y si le ha servido? Ah, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿En qué ha visto el cambio? Tiene mejor motricidad, tiene mejor equilibrio del tronco. Socializa más, se siente más seguro. Entre lo principal. Entre lo principal. Le ayuda mucho también a Fer convulsiona. Y le ayuda mucho a que no convulsione. O sea, viniendo a la equinoterapia no convulsiona. Exactamente, así es. ¿Esto se lo recomendó un médico? Sí, un médico y la experiencia y la confianza que tiene uno. Primero, pues en Dios. Claro. En los animalitos que son una maravilla. Y en los expertos que nos apoyan. Oiga, ¿y hace cuántos años tiene Fer? Fer va a cumplir 11, tiene 10 años cumplidos. O sea, que usted a lo largo de estos 11 años ha aprendido mucho. Por supuesto que sí. Y la equinoterapia es recomendable. Súper, le recomiendo 100% y a las personas que puedan apoyar este proyecto, que le den continuidad. Ojalá que nuestras autoridades apoyen realmente. Es bueno para las porras, Fer. ¿Y a ti dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí en Michinela, Simón Bolívar, número 14. Es donde tenemos un pequeño centro encuestre, San Martín de Terreros. Así le pusimos porque somos devotos de cada año ir a caballo a dar las gracias y visitarlo. Por supuesto, le llamamos centro encuestre de una manera humilde y sencilla. Lo tenemos delimitado, pero de una forma correcta como para que los niños puedan aprender a montar, aprender suertes charras y sobre todo la equinoterapia para que no se les vaya a escapar o desbocar en algún caballo. ¿Por qué no nos explicas un poco las dos modalidades? Una, la gente que puede venir y aprender a montar caballo. Y la otra, la que viene a la equinoterapia. Bueno, la primera es la fundamental de los planes de la Unión de Cabalgadores del Bajío, que yo represento porque sin mis compañeros yo no sería nada. Hemos hecho un proyecto en conjunto, por qué no decirlo también, con desarrollo social. Lomelín nos ha echado mucho la mano. Mis compañeros, el Fiestas, que es un compañero leal que tomó el curso conmigo, lo hacemos de manera noble y gratuita. La equinoterapia lo damos entre semana y las puertas están abiertas a quien lo necesite. Hasta donde nuestras posibilidades alcancen. Los sábados lo destinamos para gente que quiere venir a montar, o niños que quieren venir a aprender a montar, niños que quieren aprender a suerte charras. Y gente que, por qué no decirlo, que con tiempo aparta su lugar. Y lo llevamos con toda su familia que dé un paseo aquí al río, también igual de manera noble y gratuita. Bueno, pues por qué no le echan una porra a la... ¿Qué? A la Unión de Cabalgadores del Bajío. ¡Vale! ¡Viene! ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡BOMBÁ! ¡La Unión de Cabalgadores del Bajío! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Gracias, hermano. Gracias a ti por abrirnos las puertas. Saludos a todo tu teleauditorio. Y sobre todo quiero que sepas que eres una parte fundamental por el conducto de tu programa. Se ha acercado mucha gente aquí con nosotros. Y a nosotros nos da un gusto poder colaborar con nuestro granito de arena. Estamos a sus órdenes y muchas gracias. ¡Gracias!